Aquí tenemos la canción como está escuchando un montón de tiempo Bueno, mira el término como ha terminado ya Hemos tardado 15 minutos Pues nada Lleva a mi amigo Torbic16 Venga, dale, dale 3, 2 Espera, te voy a poner la mano aquí porque se quedan 3, 2, 1, va Vale Ahora con eso lo grabo a hacer hacia arriba, vale Ahora con eso, si quieres me lo pase Oye, eso es lo rápido Ahora De la cajarapa Ha reventado la caja de grazas Lo mejor es que aquí se han quedado todo claro, casi todo plano Lo mejor ha sido esto Lo que pasa es que se han quedado en el otro lado